La Municipalidad Distrital de Nueva Requena, liderado con su alcalde el médico Gilder Pinedo Pinedo, colocó la primera piedra para el inicio de una obra histórica de pavimentación que por primera vez se va a desarrollar en el Distrito de Nueva Requena, donde diferentes autoridades y moradores del Distrito fueron testigos de este acto protocolar que dará inicio a los trabajos que se realizarán para el beneficio de la población requenina. Sí, efectivamente, estamos acá colocando la primera piedra de la pavimentación de cuatro cuadras importantes de nuestro Distrito. Es histórico porque esto es el inicio de los trabajos que se van a continuar haciendo durante los dos siguientes años que nos quedan, continuar pavimentando en nuestro Distrito. Tenemos un proyecto que queda todavía pendiente, que abarca 18 cuadras de la avenida Lester Dionisio, el cual también estamos trabajando bastante, articulando este proyecto hasta llegar a la fase de inversión. Estamos contentos hoy porque Nueva Requena en este año está teniendo un promedio de 9 millones de soles de inversión. También son un millón y medio esta obra de la pavimentación, son 3.700.000 soles a nivel de infraestructura vial, que son 75 kilómetros de vías que se están enripiando a nivel de afirmado. Y al mismo tiempo, la próxima semana estamos poniendo también la primera piedra de una obra importante de saneamiento del centro poblado Esperanza, que es el agua y el desagüe, para ese centro poblado, con un presupuesto de 3.800.000 soles en convenio con el Ministerio de Vivienda a través del programa de saneamiento rural. Y eso es importante, si sumamos estos tres números, nos vamos a dar cuenta de que estamos pasando los 9 millones de soles de inversión en este año. La gestión del médico Gilder Pinedo Pinedo tiene como objetivo quedar como una gestión incomparable, realizando obras históricas que quedarán marcadas para siempre en el Distrito de Nueva Requena. Por ende, continuará gestionando con diferentes entidades para conseguir más inversión y desarrollar al Distrito de Nueva Requena. Sí, nosotros cada día estamos buscando de que nuestro distrito mejore, las inversiones vengan, y al término de nuestra gestión, pues diremos, hemos cumplido con el trabajo que hemos prometido, hemos avanzado hasta donde nos ha dado el tiempo, y será bastante grande el reto para las autoridades que vienen posteriormente de nosotros. Pedirle a nuestra población que confíen en sus autoridades, que han elegido, tanto alcalde como regidores y nuestro equipo técnico. Estamos trabajando bastante, buscando que Nueva Requena cada día mejore y la inversión llegue a Nueva Requena, y de esa manera vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra población. La obra de pavimentación consistirá en la construcción de la calzada, jardineles, cunetas, señalización y reparación de veredas del sector 3 de los jirones Caimitillos, cuadra 1 y 2, girón Loro Micuna, cuadra 1 y el girón Tornillo, cuadra 1, haciendo un total de 4 cuadras de pavimentación, donde el contratista, el consorcio Caimitillo, tendrá un plazo de 90 días calendarios para entregar la obra, teniendo una inversión de 1.483.489 soles. Esta obra de pavimentación del girón Caimitillo, cuadra 1 y 2, girón Tornillo, cuadra 1 y Loro Micuna, cuadra 1. Esta obra consta de canaletas, jardineles y señalización, pavimentación, las cuatro cuadras que ya hemos mencionado. Esta obra está establecida en 90 días calendarios. Se espera que el tiempo climático no nos juegue una mala pasada y que de acá a tres meses tengamos ya la inauguración de estas cuatro caídas. Señor alcalde, de antemano le agradezco, cuerpo de regidores, seguir para adelante, críticas siempre va a haber. A nadie lo contentamos al 100%. Hay que seguir trabajando, uno es consciente de su actitud, de sus actos. No quiero cansar, al menos yo creo, sigamos para adelante trabajando y que vengan más obras. Muchas gracias.